Rezumba y suena, rezumba y va rezumbando mi cascabel por mar Música Una mujer en el viento bailaba recio y seguido Bailaba recio y seguido Una mujer en el viento Y le dije yo al momento hay soledad Y le dije yo al momento Qué bonito tu vestido Qué bonito tu vestido Pero amar lo que va dentro, amor Ay, cómo resumba y suena y soledad Ay, cómo resumba y suena Resumba y va resumbando mi casca A ver por la arena Y yo por ti suspirando Música Ya me voy a despedir Dándole vuelta a un cordel Dándole vuelta a un cordel Ya me voy a despedir Porque aquí acabo cantando Ay, soledad Porque aquí acabo cantando Los versos del cascabel Ya me despido cantando Porque así debe de ser Huye, huye animalito Ay, soledad Huye, huye animalito Huye por los acabuales Con San Antonio del Monte El rey de los animales Ay, cómo resumba y suena y soledad Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y brilla Mi cascabel por la arena Mi cascabel por la orilla Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y suena